El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, defendió hoy en Madrid en su intervención en el South Summit 2015 el evento de emprendedores e innovación empresarial más importante del mundo, la implantación de un ecosistema de innovación en el que se impliquen conjuntamente administraciones, agentes sociales y emprendedores. Manuel Baltar presentó en inglés las innovaciones que puso en marcha el gobierno provincial, siendo el único político invitado y participó en la Startup School, sección en la que gestores y empresarios presentan herramientas de vanguardia y consejos de innovación. Baltar fue invitado por la organización del South Summit que se celebra entre los días 7 y 9 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. En esta edición se prevé superar las cifras del año pasado, que registraron cerca de 7.000 asistentes, de 34 nacionalidades, 3.500 emprendedores, 1.800 grandes empresas y 450 inversores.